buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y que es buen vídeo no gran vídeo amigos hoy les traigo un súper vídeo amigos súper vídeo en el cual escuchen bien porque tenemos amigos ya completado lo que es el nivel máximo de nuestro sensitive slasher lo tenemos el nivel máximo 325 lo vamos a sacar del incubo ahora ahora y aparte amigos aparte lo vamos a ser shiny a ver te lo pases ya y me si a mí no pase ya ni locura lo vamos a ser shiny lo vamos a mejorar en lo que es el destino y los talentos y aparte amigos aparte le vamos a conseguir una pasiva 931 fragmentos si una locura ahora mismo amigos todo el mundo ahora mismo si no dejas un like no me va a tocar los amigos me tocó del otro día me tocó gracias a toda la gente que anduvo dejando un like así que hoy amigos en este momento tenés que dejar un like así me toca otro god lo tenemos 334 una locura amigos este este personaje es una locura amigos este caído es una locura emperador 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 no se dice caído se dice caído bueno amigos caído caído amigos 63 amigos es una locura una locura es más vamos a sacar todo de todo el encubador a ver cuánto hacemos de dpc si ahora primeramente amigos tenés que dejar un like a ver acá tenemos el otro caído amigos con lo que es blessing no con sol y gol y sol y gol y gosli excelente vamos amigos equiparlo un segundito si equipamos ahí también y tenemos amigos el otro de paso ya sacamos a lo que es el 610 de ayer nivel máximo a ver acá tenemos el otro que éste no es como ya este no digamos lo que sería el máximo para poder después el tema mío es que no me toca otro a mí no me toca a todos quienes no me toca bien y en el último videos en el último tenemos lo que es en ninja city tenemos lo que es el sencillo de las y nivel máximo que lo tenemos acá amigos excelente a ver nivel máximo ahora cuántos somos de pc damos un segundo a ver hacemos 83 amigos muy bien muy bien amigos 83 si nos comemos un coso de daño a ver 83 si nos comemos un coso de daño estamos haciendo en un total de 99 digamos casi 300 haríamos con el evento muy bien amigos muy bien ahora escucha vamos a ver a mí acá tenemos ni el máximo 82 primeramente vamos a subir los talentos creo que a dar si mal no recuerdo de talento está muy bien si mal si mal no recuerdo a ver si mal no recuerdo de talento está muy bien así que vamos a ver cómo está lo tengo a cada máquina de talentos bien es muy malo es muy malo es fundamental esto amigos fundamental para que después cuando lo hagamos doble pasiva ya esté full picado se entiende no entonces ahora míos está haciendo cuánto 10 es muy bien amigos muy bien entonces casi igual casi bueno como este doble pasiva y eso que tiene la pasiva mala amigos de primero le damos considera pasiva y después la somos y pues si lo hacemos ya y ahora me va a costar el doble de fragmentos en la máquina de pasivas entonces recuerden todo el mundo a dejar un like me va a tocar algo bueno si no me toca efe en el chat me va a desequipar todo sí para que me dé más suerte es como que a ver la realidad si me desequipo todo la máquina va a pensar que soy pobre que soy noob entonces así no le vamos a una pasiva y aparte antes amigos antes para sacar una buena pasiva era la danza de la lluvia se acuerdan no era bueno ahora míos ese no está más amigos no está más ahora lo que va amigos ahora lo que va es decir el game para no sirve para nada si el game para no sirve para nada ese es el truco y te va a tocar un gol así que amigos me llega a tocar gol me muero amigos entonces ves amigos de una locura amigos 10 te pide 10 fragmentos y tengo locura amigos a la una a las dos a las tres vamos se confía amigos se confía que queremos a ver que amigos queremos blessing gold monster nada de otro mundo blessing gold monster no queremos otro se entiende no a ver tenemos tenemos mucha estirada blessing gold monster vamos se confía amigos se confía tenemos a ver hacer autoclick más que nada para que tiramos ahí tranquilo a ver emperadores pero damos ris 2 efe y ojo que tenemos también 21 giros a ver vamos se confía amigos se confía cracks amigos hemos tomado bien ojo ojo a movamos ya va también va a tocar blessing me toca blessing me ha tocado me llega a tocar amigos me llega a tocar o monster y yo me pongo contento amigo olvídate olvídate porque nunca tuvo un monster amigos nunca tuvo un monster ya me va a tocar amigos un monster ya me va a tocar nunca tuve monster así que no sirve el game pas de pasivas no sirve el game pas de pasivas de aire me escuchaste no te sirve no sirve damon 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 go ay 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 amigos todo el mundo dejar un like crack ya lo saben me va a tocar una buena pasiva vamos genios 2 y si me toca el sombrerito 3 lo saco lo saco amigos lo sacamos vamos excelente red 2 vamos vamos se confía amigos se confía yo sé que algo bueno me va a tocar a ver tengo mucho giro si no me toca nada amigos no sé no sé a ver ya me tocó en en el otro personaje la digamos la suerte ya está pero uno nunca sabe uno nunca sabe bien me quedan 80 tíos todavía bien sombrerito 1 bien pero no se dice sombrerito 1 si es el cost y se dice el dirigente es lo mismo amigo lo mismo vamos bien strong 2 si salen los nuevos queremos queremos blessing gold monster amigos no queremos otra cosa si más que nada porque tenemos muchos giros amigos tenemos muchos tiros si si tiramos poco bueno pero bueno a ver confía amigos me dolió amigos me dolió amigo me dolió amigo me dolió ay 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 amigo como me dolió eso gran como me dolió eso amigo como me dolió eso papá la increíble amigo no lo puedo creer casi también yo me lo cambió me lo cambiaron la última momento crack increíble bien que es uno amigos ya tranquilo mío tranquilo papá a ver speed vamos speed excelente amigos quedan muchos tiros amigos me pude dormir y cuando vuelva va a seguir tirando bien tanque no queremos nada amigos igual te digo algo no salió nada todavía todavía más que tron 3 no salió ahí está ahí vamos casi ya me me ojo ojo mucho ojo ojo muchas míticas ojo muchas míticas para que me toque conector 1 bien amigos 69 tiros todavía quedan bastantes más los que tenemos giros igual a menos los giros no los quiero gastar más que nada para que digamos para guardarlos por por las dudas viste speed bien excelente yo a ver yo quiero mató con un gol no cuando es un blessing yo quiero mató con un blessing amigos yo quiero mató con el cine ya no no está fácil pero tampoco difícil viste algo ojo como este amigos se asolmó el monster por ahí me robaron amigos como me robaron cracks como me robaron amigos no lo puedo creer amigo no amigos me hicieron la estafadilla amigos me hicieron la estafadilla no lo puedo creer amigo me hicieron la estafadilla amigo no me la conté amigo me hicieron la estafadilla amigo no amigo era esa crack era blessing amigo era blessing de acá luján no increíble como me estafaron amigos no no importa dios importa quedan 60 tiros vamos vamos se confía se confía vamos vamos ya va a salir ya va no tocable sin porque poco a tocamos amigo no tocable sin porque va a tocamos yo sé nada rich uno vamos a ver si se confía se confía monster ojo 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 bien bien genios amigos mía de la pasiva que me toca genios amigos ojo amigo del moste quiere salir el mami del monster ahí se asoma dice no emperador emperador yo voy a salir vamos ritos amigos y amigos vamos a ver ojo ahí y eso amigo que no amigos los peores que no me toca no me tocan los divinos ya está bastante complicado adiós conseguir divinos a ver a ver a ver nada 31 efe 55 tiros más vamos vamos a confiar a ver nada nada amigos efe a ver a ver qué sale el ojo mostrero como este por ahí vamos a estar salimos para a mí para salir me quiero quiero un monstruo amigo un mostrero amigos el 6 y 10 con un monster sabe que no sabe que no lo hago ya y ni con 99 fruta más o menos olvidate olvidate amigos vamos nada colector amigos vamos 51 tiros de confía de los tranquilos tranquilos hay que ser paciente había que ser paciente si hasta ahora no me tocó nada no me tocó tanque no me tocó gigante no me tocó nada eso quiere decir que ya va a salir más que bueno es strong strong 2 te toca strong 1 se entiende más o menos lo que estamos diciendo vamos a ver que dos y vaya amigos vuelvo a repetir la amigos el game para no sirve amigos no no sirve amigos el game confirmamos confirmamos amigos el game para no sirve ya está se confía pero no es así amigos el game para los civiles a ver vamos 45 tiros todavía 45 tiros amigos yo sé lo que te digo me va a tocar algo bueno espera y después lo tenemos que ser ya y después lo hacemos ya y ni papu a ver vamos a ver ahí ace no es él no lo dejo amigos hace no lo dejo crack a ver vamos 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 se confía se confía se confía se confía les sin dejarme ahí hay casi en dejame al lado amigo era blessing dejaba el lecid igual a mí ya me robaron ya me robaron un blessing amigos era esa igual a 10 para mí era el blessing que nos tocó antes para mí era recién tomar la mitad estamos a la mitad de tiros en el blessing ese amigos es el momento de conseguirlo es aparte como pasó amigo se cambia así de la nada no puede ser amigo como puede ser era time lord no pero a pero pero cuando pasa un gen un estron uno automáticamente te lo cambia como es eso amigo era era time lord amigo era time lord y si me toca también lo que hago no sé si le toca también lo no sé que hago lo dejamos nunca de un taylor si me toca también lo que hago amigo no sé vamos líder uno amigos líder uno papá vamos 37 giros ojo ahí a ver a ver ojo taylor está el valor y el 3 nada está abriendo sentido yo sé a mí yo sé que extensión yo sé que hay tensión amigo pero no nada luke uno amigos efe vamos ya te ya me estoy poniendo nervioso amigos 34 giros a ver a ver si sale hay que te que te da dale blessing dale amigo que afano amigo que afano bien taquilla uno nada nada vamos 33 tiros todavía queda un montón y aparte más los 20 pero los 20 no creo no los quiero gastar vamos espi a ver a ver a ver blessing por favor tírate un blessing look y 2 los amigos increíble se está buscando un look 3 no te sale a pero después bien nada amigos hasta ahora no me tocó nada amigos lo puedes creer que hasta ahora en cuando tiramos una locura no tocó nada amigos no tocó nada ni siquiera 2 ni siquiera nada amigos es raro es raro amigos ya sé qué se acabó mi suerte con el gol de verdad dame algo vamos a ver 22 giros vamos vamos a la última seguramente a la última consiguió todo nada vamos vamos 27 tiros amigos 27 se confía se confía yo confío en vos emperador vamos emperador bien bien si a ver el game para sirve capaz que capaz que dice así de ahí dijo no no le voy a dar ninguna el game para sirve el game para sirve dale vamos líder uno amigos no porque no hay nada yo pensé que me iba a guardar algunos fragmentos 950 teníamos amigos fragmentos bien me quedando a 141 y me quedan 23 giros eh difícil nada amigos f grax vamos a a vamos 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 guambú si hay un 3 no 7 vamos 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 22 tiros amigos 22 22 dame algo bueno nada amigo nada grax increíble no lo puedo creer amigo no lo puedo creer amigo no puedo creer amigo no puedo creer amigo no puedo creer amigo me está cargando no puede ser amigo no puedo creer nada es que había me va a gastar todo bueno tanque al fin al fin una pasiva amigos al fin una pasiva de daño amigo no lo puedo creer al fin una pasiva y si me sale en este momento si me sale salió lo dejo en este momento si sale salió yo lo dejo llamó llamó ya quedan 15 tiros en 15 tiros ya si toca si toca tan que la dejamos a ver vamos 14 tíos vamos tranquilo queda mucho quedan muchos tiros tranquilos y confía táctica el tren no quiero vamos 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 13 tiros a ver algo va a salir se confía correcto 3 no sé qué decir ya mío no sé qué decirte no sé qué decirte verlo pero 11 tiros no puede solamente un tanque de 100 tiros un tanque y me robaron lo que es un taylor y aparte me robaron lo que es un gol hombre sin perdón eso es lo que pasó hoy no lo podemos creer en que los últimos ocho tiros esternos 2 no puede ser amigo vamos 7 tiros 7 de los amigos esa rampa ojo el monster ayer dale monster yo te voy a sacar dale monster poner un poquito de pila amigo este día ojo 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 tranquilo mostré tranquilo amigo tranquilo grat quiere salir quiere salir quiere salir quiere salir amigos quiere salir el monster amigos quiere salir ya sé que quiere salir amigo te voy a sacar te prometo que te voy a sacar amigos solid y gol vamos te prometo que te vas a ganar vamos vamos a dar cinco giros de cinco giros amigos ojo ahí dirigente ojo vamos vamos no vamos a gastar los los giros amigos nos vamos a gastar todo tiene una buena pasiva una buena antes de los años si no lo sirve bien a dar ojo de quiere salir amigos el gol el gol se asoma se asoma algo de amigos momento de tensión momento de tensión último tiro dios y ahora vamos a seguir con estos momento de tensión en la sala vamos se confía amigos bien empezamos con los toques amigos si gasto todo me muero si gasto todo y no consigo nada me muero vamos algo de una dame no sé sol y gol blessing gold monster dame algo por favor tienes dos a ver si el diré amigos referencia tiene amigos con amigos ya tiene todo y no sé qué hacer no me des estrenos amigos no me des estrenos vamos 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 hay un poquito más un poquito más un poquito más correte correte dale sol y dame sol y gol por lo menos dame algo dame algo ojo 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 el goda y amigos ya sé que quiere salir de a ver 15 giros amigos vamos 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 la vida de la grax vamos a vamos estrell 3 3 vamos ya con un gol y me conformo me halla ya esta altura amigo a esta altura a esta altura amigos y sale el pepito me vuelvo a esta altura ser el pepito me vuelvo conmigo vamos vamos a mover estas 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 esta es la otra es la otra amigo tactical 2 no puede ser amigos me gasto todo no tan que no queremos también lo queremos también lo queremos también lo queremos amigos queremos algo mítico cracks vamos vamos se confía se confía a mí no se confía cracks dame hace por lo menos dame hace dirigente 1 dame hace dame hace 8 giros amigos vamos 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 monster por favor asomate hay un poquito y te juro que me vuelvo a ver amigos si me gasto todo me muero que estoy que estoy a la continuidad se dirigió amigo no puede ser es que a mí me gasté todo me gasté todo y no consiguió nada esto era un 2 me gasté todo y no consiguió nada último tiro amigos últimos dos tiros hay 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 amigos últimos dos tiros me gasté todo es el hecho no 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 puedo creer amigos me gasté todo me gasté todo amigos me gasté todo 150 fragmentos 20 giros Y conseguí Rich 2 Increíble amigos No lo puedo creer Amigos, FL Chat FL Chat